Bueno, hagamos un trato, Bogotá sin trato es la campaña de la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Nuestro secretario de gobierno nos ha dado instrucciones precisas al equipo de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de sensibilizar a la ciudadanía. Hemos estado en las principales estaciones buscando contarle a la ciudadanía sobre la trata de personas. Trata de personas no solo es la explotación sexual, son los trabajos forzados, son la mendicidad ajena, la extracción de órganos, el matrimonio servil, entre otros. Lo que queremos es que la ciudadanía identifique el delito, denuncie a través de las líneas de atención y nosotros podamos implementar las medidas para la garantía de los derechos de las víctimas. Transmilenio tiene la gran fortuna de ser visitado a diario por más de 2 millones de usuarios, lo cual significa que le estamos llegando a una población bastante importante en la ciudad y estamos en cohesión permanente con la secretaría para poderle decir al usuario si usted es víctima de algún tipo de violencia debe denunciar. Nos hace tomar conciencia de los peligros que existen no solo en internet, sino en las calles y para estar muy pendientes de nuestros familiares, nuestros hijos, toda la familia. Nos hace reflexionar sobre estas situaciones y que debemos ser más cuidadosos. La invitación es siempre a la ciudadanía que nos reporten a través de las líneas de atención y en nuestro correo lucha.trata.gov.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!